No solamente en este campeonato, sino vamos creciendo en el deporte como la natación, como gimnasia, como básquet, y este campeonato va a tener consecuencias inclusive para poder participar a nivel nacional e integrarnos como grandes deportistas que destacaremos con la presencia y el aval de la Federación de Fútbol Ecuatoriano. Esto quiere decir que recién nomás inaugurábamos el curso de capacitación a aquellos hábitos y comunicadores deportivos que estamos realizando en el edificio municipal moderno que es en La Unión. Y con esta noticia del campeonato de Pulsar es importante recordarles que hemos de tener una acogida impresionante porque vemos la expectativa de las disciplinas de niños de 13 años, de las disciplinas de jóvenes de 15 años y de 17 años me parece, de 17 años. Eso es la sub-13, la sub-15 y la sub-17 que de ello iremos escogitando baluartes y bastantes muchachos que nos representarán a nivel nacional. Bueno, este evento se ha organizado una alianza estratégica que tenemos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como decía el señor alcalde, la semana pasada se clausuró ya un evento de formación de entrenadores y de árbitros también de futsal y ha sido la inquietud de la Dirección de Desarrollo Social del municipio de La Tacunga de que teniendo escuelas permanentes de fútbol en varias parroquias se hiciera un campeonato. Hubo acercamientos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y este campeonato llega a su inicio el 21 de septiembre. Van a participar las escuelas que tenemos en Toacaso, en Pastocalle, en Mulaló, José Huango Bajo, Alaques y Palopo y Santán. Y también van a ser invitados dos escuelas de fútbol del Cantón, la Escuela de la Independiente del Valle y la Escuela de la Deportiva Universitaria. Estamos participando en 16 provincias, estamos 16 promotores, uno en cada provincia del país. Gracias a Dios estoy vinculado, he sido tomado en cuenta para esto. En este momento tuvimos una capacitación de la Comebol y de la FIFA, referente a los promotores que vamos a impulsar, el fútbol sala, que es novedoso en muchos lugares. Si nosotros nos ponemos a explicarle el arbitraje que tuvimos, justamente tuvimos por esto, porque incluso había confusión en el arbitraje aquí, hubo discusiones en esta capacitación, que todos no estaban de acuerdo como se jugaba el fútbol sala. Ahora ya todos los que estuvieron están de acuerdo y se van a poner de acuerdo y vamos a jugar con reglamento del fútbol sala, el propio, porque estaban la mayoría de aquí de la provincia y vamos a continuar en eso. Lo que da la Federación Ecuatoriana del Fútbol es el aval para poder hacer estos eventos y con la intención, como le dije en algún momento, de que jugadores de aquí, del Cantón, la provincia y el país salgan a los microciclos del fútbol en este país seleccionados ecuatorianos. Esa es la intención, ya no va a haber esos microciclos que se hacían antes, que venía el entrenador, convocaba a un microciclo de dos días y veía a los mejores para poderles llamar a los microciclos de la selección. Ahora no, ahora nosotros como promotores del fútbol sala en el país vamos a enviarles a los mejores jugadores a la preselección del país, entonces es un buen trabajo que se va haciendo en las 16 provincias que estamos en este momento. Yo pienso que estamos entre las principales, Aguayas, Manaví, Chincha, Cotopaxi, siempre estamos adentro, lamentablemente hay unas 6 provincias que todavía no ingresan a este proyecto, pero esperamos que al futuro, con todas estas cosas, con el apoyo de ustedes como prensa y con el apoyo como la gente de los municipios, y en este caso el doctor Patricio Sánchez, se puede hacer estos eventos. En el caso de Salcedo, de Saquisilí, de Pujilí, van a hacer sus torneos en diferentes cantones y los campeones vendrán a jugar acá en Atacunga. Espero que tenga el apoyo, que siga teniendo el apoyo del gobierno del gas municipal para hacer las finales aquí. Los campeones de cada campeonato que se está haciendo vienen a jugar. De aquí viene un torneo local y los tres campeones, uno de cada categoría, van a jugar el campeonato zonal, que es la ciudad de Tunguragua, los más cercanos. Vamos a jugar los tres campeones de aquí, los tres de Tunguragua. De ahí salen los tres para el campeonato nacional. Lo que estaría cubierto ya, los tres que clasifiquen al campeonato nacional de las 16 provincias, será cubierto por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Todos los gastos, transporte, alimentación y hospedaje, ese es el apoyo que nos da la Federación Ecuatoriana de Fútbol también. Así que esperemos que en este momento sea el apoyo del señor alcalde por hoy y luego sean de todos los alcaldes de la provincia. Andiaunai.com Esperemos que sea este el primer paso que se da y como ejemplo para que todos podamos participar a nivel provincial. Fútbol es un deporte bastante dinámico, que se juega a nivel de coliseos, de canchas que son mucho más técnicamente apropiadas para este juego. Así que el coliseo mayor de la Tunguragua, ya lo ha dicho el señor alcalde, pues va a ser ese escenario en donde nos vamos a encontrar a disfrutar la ciudadanía y los jóvenes, los niños a participar de este campeonato nacional. Los esperamos y que más bien se sumen todos quienes se puedan sumar y luego pues ojalá nuestros jóvenes sean parte de los equipos nacionales, sean representantes. Ya tenemos en Futsala, inclusive pues, y no solo en Futsala, sino en el Fútbol Femenino Nacional, representantes de aquí de nuestro país.